Esta nueva reforma energética, donde el Estado puede expropiar las tierras, ya sean hospitales o privadas, para la explotación de energía. ¿Cómo queda el derecho a la consulta a los pueblos indígenas con esta nueva reforma? ¿Alguna otra pregunta más? Concentremos un grupo de preguntas o comentarios puntuales. ¿Está aquí abajo Gonzalo Padre? Ok, estando en la memoria, la autonomía de las casas llegó a Chiapas con las leyes nuevas, para liberar a los pueblos de las encomiendas, y fue expulsado a cobradas por los encomenderos de San Cristóbal. Las leyes que se hicieron en España para la colonia fueron promulgadas, pero nunca obedecidas. Lo que estamos viendo aquí, lo que han denunciado, es cómo se formula una ley y después se hace todas las trampas para no aplicarla y que siga en función de los intereses más poderosos de los grandes y ahora con todos los internacionales, que se benefician de esta trampa permanente. Se finge que se finge que tenemos una ley muy favorable a los pueblos, a la nación misma y después se hace todas las trampas para anular la ley. Estamos como en el siglo XVI. Gracias. Dos intervenciones más para que cerramos este bloque y hiciera una pregunta que está abierta. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? O pasamos a la respuesta de la pregunta. Bueno, yo quisiera preguntar a la compañera de su comiselo, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en esta lucha que han dado a las mineras, específicamente ahí en este municipio? Sí, gracias. Gracias a ti. Una intervención más y cerramos este bloque. ¿Alguien que se anime? ¿A que no lo estoy viendo? ¿No? Bueno, no veo manos levantadas, podemos pasar a responder esas preguntas para continuar. ¿Sobre esta pregunta? Bueno, el compañero nos pregunta dónde queda la consulta y yo le diría dónde quedan los pueblos. La consulta, simple y sencillamente, debería ser parte de un debido proceso de respetar a los pueblos. La expropiación ya tenía el Estado desde antes la facultad de expropiar, pero lo que pasa es que ahora hay otras modalidades de expropiación. Ya ni siquiera se toma la molestia de justificar el interés público y de dar una indemnización, sino simplemente se otorgan concesiones sin consulta y sin respeto al territorio. La propuesta de reforma en materia agraria está como tal, como propuesta todavía. Yo no dudo que se llegue a aprobar porque, como bien señala Gonzalo, hoy en día se utiliza la ley para promover la injusticia. Así están. Gracias. 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 Codimú, verdad, las que están dentro de la coordinación de mujeres, ella pues, su esposo en ese momento era comisariado ejidal y ella coordinadora de mujeres, ella en contra de la minería y su esposo a favor de la minería, eso es un problema grande. ¿Qué hizo el señor este comisariado? Le dijo a la señora, si tú no estás conmigo, tienes las puertas abiertas y te puedes ir, ¿verdad? Eso es lo que le dijo. Entonces, ahí lo que dijo la señora fue, es que te debes dar cuenta que estamos defendiendo la vida y no estamos en contra de lo que tú dices, del dinero, sino estamos a favor de la vida, de defender el agua, de defender nuestros bienes de nuestros hijos. Entonces, también la voz de ellas ha sido muy importante, siempre sale pues más fuerte, como dice un dicho, mientras la mujer avanza, verdad, no hay hombre que retroceda. Entonces, ahí eso ha sido lo fuerte. El 8 de marzo del año pasado, pues, se tuvo una peregrinación, verdad, grande y ahí pues ellas se manifestaron en contra de la minería, del alcoholismo, verdad, y de la no violencia y de todo eso. Entonces, pues, es muy grande su papel de ellas, verdad, muy importante, aunque a veces también como que no muy vamos tomando en cuenta este espacio nosotros, verdad, como que tenemos miedo. Por ejemplo, dentro del Comité de Derechos Humanos, muy pocas las mujeres que estamos, verdad, a pesar de que invitamos, pero son dos o tres mujeres nada más que están dentro, pero atrás están las demás ahí empujando este proceso, este trabajo. Muchas gracias. Pues, agradecerles a la maestra Magdalena Gómez, al Comité de Derechos Humanos Samuel Ruiz García de Chico Muselo y a la Asamblea Popular de Huehuetenango, su participación en esta mesa de apertura y vamos a dar unas indicaciones por parte del maestro de ceremonia. Solo aprovechar para saludar a nuestras hermanas y hermanos de la diócesis que han estado acercándose y que están llegando, a nuestros compañeros y compañeras de las comunidades y organizaciones que también se han integrado, a quienes han colaborado en distintos momentos en este Centro de Derechos Humanos también, bueno, a todo el mundo en general, bienvenidos, que nos están llegando.